mmmm me ha tocado mi delay y yo traigo a casio casio muy buena gente que tal estáis casio pega en la línea de medio un personaje bastante agresivo no pese que no necesita botas hace bastante pupa y tenemos enfrente a anny vale comprender tenemos que tener cuidado con eso vale vale también tenemos que intentar no perder ningún creeps hace más daño con básico que con la e atento eh mira ahora lo mismo bimba vale vamos a intentar conseguir el level 2 rápido y a darle un poquito de amor a anny no daño tío como ya habéis visto no cuanto menos deja de pegarme no ya habéis visto el daño que tiene casio os ha dicho que sea el patrón más rápido que nada vaya oh he fallado un bicho tío ese no lo quiero perder vale vale quería activarle simplemente el thunderlord y él ahora mismo está perdiendo una cantidad bastante decente de bicho eh vale creo que tiene que venir creo que kha'zix está aquí en esta lateral así que voy a guardear para verificarlo para verificarlo vale pues no, no está ya estamos sin mana eh, bastante pronto vamos a intentar simplemente no perder ningún creep y ya está no perder ningún creep y ya está está con el stun ahí a lo cagón ¿sabes? el pobre y ya está no perder ningún pelo paciencia cariño vale vale lo bueno que tiene que con la E los curamos así que hay que quedarse con el punto bueno vale no me fío ni un pelo del kha'zix vale este tiro lo tengo que matar eh que lástima de no tener mana tío que lástima de no tener mana tío sin mana no puedo tío sin mana no puedo tío no va a perder gran cosa eh gani va a perder bastante poquito vale pues ya tenemos para la lágrima de la diosa esto lo vamos a pillar pillamos esto y pillamos un par de potis que las pociones ya sabéis que nunca están demás eh en cuanto a farmeo ya estáis viendo la diferencia es que a mi es fácil farmear realmente porque tienes la Q y tal pero no entiendo por qué no ha querido farmear ha dado una acción que lleve solamente estos dos ítems tenemos que tener mucho cuidado con Annie porque nos de un combo nos va a matar es verdad que nosotros hacemos mucho daño si lo pillamos de frente podemos intentar meterle ulti y por lo menos hacer que que se eche parta en el agua que no estáis ilustra vale vale si averlazada en el agua en el agua 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 la circuncia el agua joder macho, es que Casio, Casio revienta, eh Casio es uno de los personajes que te dices, tío, ¿cómo cojones haces tanto daño, tío? soy Casio Casio ha sido arreglas ya soy nivel 8, ahora le sacamos 2 level a Annie, eh cuanto menos, mejor bueno, ahora no tenemos ulti, eh, así que ahora sí que tenemos que ir un poquito con cuidado guau, que ahora me he quedado la cucoño, siempre se me olvida Annie, creo que está Teal, ¿no? porque no viene, mira, ahí está me gusta dejar una impresión duradera a ver, ya se tiene que ir otra vez a ver, ya se tiene que ir otra vez déjame entrar madre mía, tío bueno, pues la torre de en medio le queda ya poco, eh como la amiga Annie no empieza a espabilar, vaya al pozo rápidamente, eh pero rápido, rápido de hecho creo que la tiro no, de momento no la tiro la pobre Annie que se ha puesto hoy una de estas, muy rara, tío encima vienes, tío, mira, mira, mira la criatura esa no me voy a maquear todavía porque me puedo, puedo curarme un poco un poco de... a tiro? creo que si, eh es pesado eh creía que lo iba a poder matar tío creía yo que lo podía haber matado de hecho no sé por qué cojones pensaba que lo iba a matar si hubiese tenido Erry un poco más de maná hubiese caído bueno no pasa nada, si hubiésemos tenido que comprar los ítems por supuesto sí que hubiese caído, ¿vale? pero, cosillas que pasan ahora pillaría las botas, lo que pasa es que no puede ser, no puede ser, este tío tiene que ir sin botas así que voy a pillar algo de vida por completar un poquito el oro vale, pues volvemos a ir a torre, tranquilamente vamos muy bien estamos farmeando bien nuestro medio enemigo no está farmeando nada, está todo genial ¡oh! mal a mí pues me tengo que ir ya rapidito como hemos vuelto nos vamos ya habéis visto el daño que tiene Annie, ¿no? un daño cuanto menos curioso vamos a ir farmeando un poquito la lágrima, tío que llevamos un minuto 12 y solamente llevamos 280 cargas tenemos ulti ahora, ¿eh? o sea, que ahora ya si viene va a morir del tirón no tenemos flash ni nada, pero bueno ha muerto un enemigo ¡ah! ¡ah! tengo que darle con la Q primero, tío que barbaridad me tengo que ir y todo el rato así, tío nos peleamos y nos reviento ya está aún así, fijaos, ¿eh? me deja lleva lleva 33 de far, ¿eh? nivel 8, yo soy nivel 11 y aún así fijaos con el daño con la vida que me deja, tío es un poquito absurdo, ¿no? un poquito a mucho, quizás a ver si me deja el azul en esto en esto no suelen dejar los buffos, la verdad deberíamos de tirar la torre de arriba la torre de arriba y ¡Ay! ¿Por qué me acerco, tío? No aprendo, tío ¡Vaya muerta, tío! ¡Hurra con Dios! ¿O ha pasado? Es lo que tiene, por si sea agonioso, ¿no? Siempre que tengáis lágrimas tenéis que estar recargándolas, señores Tenemos ulti de nuevo, ¿eh? A ver si podemos pillar de nuevo a la amiga Annie Vale, ya lo tiene flat ¡Sé lo que deseas, tío! ¡Sé lo que deseas, tío! ¡Mira y abrime! ¡Tu equipo ha destruido una red! ¡Ah! 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 ¡Esto es que está rotísimo, tú! ¡Esto es que está rotísimo! ¡Ah! Guau, que dices, tío Tío, esta gente con el fútbol, Aldo Que sois en los mengues, joder Vale, voy a pillarme esto ahora Necesito ya El arcángel Es bastante débil, eh, la Casio Vuestra torreta ha sido destruida ¿Eres tan más muerto ya? Joder La ha dado Vale, pues me toca matar A la Annie, eh, otra vez Si la vemos Aparecer, muere No tienes a la Annie Ven, mírame a tus ojos Paciencia, cariño Confía en lo que ves Un rico rojo Eh, la azul te ha empezado Hay que hacerse los bufos, tú Con Casio es muy importante Vale, uh Y luego aparte que ya tengo para el arcángel En cuanto me lo pille Joder, voy a limpiar 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 Me vuelvo loco Me vuelvo loco Dándole a todas las teclas, eh Mientras tanto En una top lane, no Muy lejana ¿Qué hace? Joder, dios Uh, otro FLA, tú ¿Esto qué es? Me lo voy a puerto loco, eh Con las Q, eh Con los FLA ¿Qué barbaridad? ¿Qué me queda, tío? Bueno, he quedado y poquito ya Bueno, yo estaba entreteniendo a todos arriba Que copia en salir a aprovecharlo Pobre Annie, tío Me da mucha penilla, macho Me gusta mucho ese personaje Voy terminando, señores Ha muerto un enemigo Está rotísimo Está rotísimo No, es riquito, riquito, riquito Eh, la verdad es que la partida Ha estado bastante entretenida Pasa que Annie, la pobre Ha empezado bastante mal Y, bueno Ya no tenía No tenía forma de remontar, ¿no? Porque, claro Si tienes a una Casio ahí En plan Súper fuerte Es lo que ocurre, ¿no? Aún así, señores Si os ha gustado Pues ya sabéis que podéis suscribiros al canal Subo vídeos todos los días Y nada Si os sigue gustando Esta serie Pues hacedmelo saber, ¿vale? Siguiente que tengo que jugar Es jungla Lo que pasa es que Me ha tocado medio otra vez No sé qué ha pasado Que tengáis un buen día, señores Hasta luego